Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. Esta es La Raqueta 21, hoy comenzamos con la corbata. Esto no es una falta de respeto al uniforme, es mi propuesta para el concurso que está haciendo el colegio y que busca encontrar un nuevo diseño para la corbata del uniforme. Juan Carlos, ¿de dónde surgió la idea de cambiar el diseño de la corbata del uniforme? Observando, es la mejor manera de darse cuenta de las cosas y llevo muchos años observando que ustedes los niños no deberían tener corbatas negras. A veces la mejor manera de cambiar es no cambiar, pero que la gente lo decida, bueno. Desde que se abrió este concurso, a principios de junio, alumnos, padres de familia, exalumnos y amigos del gimnasio en general han presentado más de 250 propuestas, de las cuales el jurado escogió ocho diseños que competirán con esta, la tradicional corbata negra. La Raqueta Televisión, en exclusiva, presenta los diseños seleccionados por los miembros del jurado que estuvo conformado por dos representantes de los exalumnos, dos de los padres de familia, dos del colegio y un reconocido diseñador de modas. Pero ahora será toda la comunidad la encargada de escoger el diseño finalista a través de nuestra página web www.gimnaciomoderno.edu.com ¿Pero cómo ven los gimnasianos esta idea y estos diseños? Sinceramente no me gustó que hagan los diseños los niños de sus corbatas. No quedaría bien con el uniforme de gala, una corbata verde o naranja. No que no se vería bien de otro color porque el vestido es como azul. La única que combina es la negra. A mí me parece buena idea. Estas azules me parecen un poco ridículas por tantos colores, pues se perdería la seriedad. No sé, me parece mejor la corbata negra. No me gusta porque es mejor la negra, es la clásica. Es una buena idea, pero... Pero... ¿Qué te toca a ti? Bueno, me parece chévere porque siempre estar con la misma corbata. Chévere, chévere. Yo opino que es buena idea. Pues me gustaría harto. Pues que sería muy chévere porque la corbata con todo negro es mucho mejor de colores. Pues que deberían cambiarla porque sería más chévere, no solo negra, sino de colores. Que me parece mejor porque como es hecha por nosotros. Me parece que el sentido de cambiar la corbata nunca va a cambiar, pues toda la solemnidad que significa el uniforme. La inquietud surgió de ellos mismos. Yo fui como testigo del momento en que se proponía una corbata con palomas. De acuerdo al talante liberal y humanista de este colegio, la corbata debería ser un poco más colorida. Es bueno cambiar ciertas cosas en la vida y pienso que el color de la corbata ya ha sido lo suficientemente negra como para no cambiarla. ¿Tú qué opinas del nuevo cambio de corbata? Bien. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Cuál te gustaría? Ese. Yo no soy muy partidario de cambiar. El próximo 21 de septiembre se dará a conocer el diseño ganador. Y a partir del próximo enero del 2010 todos llevaremos la nueva corbata o la misma de siempre. Pero eso sí, bien puesta. Informe para la raqueta, Sebastián Barrera. ¡Gracias!